Su sueño de pequeño se hizo una realidad. El generaleño Josué Abarca dio un salto al fútbol internacional y jugará en el Club Santos Laguna de México. Esta información fue confirmada a través de la página en Facebook del equipo El Fútbol Consultants. Josué es vecino de Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón. Las negociaciones empezaron desde hace tiempo, ¿verdad? Ellos me venían siguiendo y me habían visto, pero no era algo así como 100% seguro, ¿verdad? Entonces, que hace poco mis representantes les empezaron a enviar videos míos de partidos en el mundial, en el premundial, ¿verdad? Entonces, a ellos les gustaba mi forma de jugar y luego, gracias a Dios, se dieron las cosas y me dieron como una oportunidad de venir a probar acá, ¿verdad? Debutó en primera división con la Universidad de Costa Rica a los 16 años. El año pasado jugó en el Mundial Sub-17 en India y este año inició el torneo jugando para el fútbol con Sultans Moravia, consiguiendo dos goles y una asistencia en solo dos partidos concretados. Entonces, sin pensarlo y nada, ¿verdad? Mis representantes me enviaron, estuve acá tres, cuatro días entrenando, gracias a Dios me fue súper, súper bien. Y bueno, ellos decidieron firmarme, ¿verdad? Y gracias a Dios todo salió de la mejor manera, la negociación y todo se dio súper bien. Y bueno, ¿qué espero yo en México? Creo que espero mucho, la verdad. Creo que ha sido un paso muy importante en mi carrera a mis 18 años, ¿verdad? Algo que siempre soñé desde pequeñito fue jugar en el extranjero y hoy a tan cortada lo logro. Creo que le doy gracias a mi familia, a todas las personas que siempre me apoyaron y estuvieron en las buenas, en las malas. Y gracias a Dios hoy a mi cortada, como lo he dicho anteriormente, logro un sueño de pequeñito y ahora seguir trabajando, que eso apenas es el comienzo, ¿verdad? Con 18 años recién cumplidos, indican en el club, que Josué llega al cuadro azteca donde le darán las mejores condiciones para continuar con su proceso de formación y alcanzar grandes éxitos deportivos. ¡Suscríbete al canal!